En medio del revuelo que crearon a través de su interpretación de, Love Winsoul, los internautas y fans también discuten la brillantez de VBTS EU en un hilo en línea. VBTS EU demuestran su condición de símbolos que resisten el paso del tiempo. El 25 de enero, Army y Waena se reunieron en una comunidad en línea titulada, Esto es realmente una locura, estos son EU y VA. En la publicación, el autor publicó una captura de pantalla de VEIU en un cuadro. El origen de la foto se remonta a 2013, cuando V y su compañero de grupo Jungkook eran MC especiales de Music Bank. Este episodio es una de las actividades promocionales de EU para The Red Shoes. Luego, O.P. compara la apariencia de VEIU en 2013 con su apariencia actual en, El amor lo gana todo, lanzado el 20. Aunque las edades internacionales de VEIU son 28 y 30 años respectivamente, el autor ha aplicado el sistema de edad coreano en la leyenda. .21 años, IU, y 19 años, V, 32 años y 30 años, Kanets expresó en la sección de comentarios que aunque el tiempo ha pasado muy rápido, los dos ídolos aún mantienen su apariencia y edad juveniles. Lea sus comentarios a continuación. En este punto, realmente no se puede predecir la vida. Espera un momento. ¿Cómo pasó el tiempo tan rápido? No. ¿Pero cómo pueden estos dos tener 30 años? Loco, estos dos son realmente tan hermosos. Ustedes han crecido muy bien. Mientras tanto, los fans internacionales también estuvieron de acuerdo con esta opinión y expresaron su entusiasmo al ver la química de VEIU. Otros señalaron el enorme impacto que los artistas dejaron en la industria del K-pop como dos de los artistas. Me encanta este momento entre IU y TAE. Se veía hermoso entonces y todavía lo es ahora. El tiempo pasó rápido. Recuerdo cuando VEIJK estaban practicando para entrevistar a IU y estaban muy emocionados de conocerla. Ahora son tan cercanos como los dos artistas más importantes del K-pop juntos. Ambas se ven muy hermosas de una manera madura. Pero, por supuesto, actualmente, Love Winsoul, de IU está causando revuelo en las redes sociales desde su lanzamiento el pasado 23 de enero. La canción también convirtió a IU en la primera artista femenina en tener una canción debut en el número uno en la lista top 100 de Melon, uniéndose a BTS como los únicos otros artistas en lograr la hazaña. ¿Cuál es tu reacción ante la brillantez de VEIU? ¿Te gustaría verlos protagonizar juntos un drama? Hágaselo saber a Bloganchoy en la sección de comentarios a continuación. Visita Bloganchoy todos los días para obtener...